Tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Diego Mestre. Gracias, Presidente. La verdad que esta ley bien podría llamarse el robo a los jubilados, la estafa a los jubilados, el ajustazo a los jubilados. Justamente en un año donde vienen sufriendo las consecuencias del COVID, donde han fallecido casi 43.000 personas en la Argentina, donde la gran mayoría de esos 43.000 argentinos son casualmente los adultos mayores, donde según cifras del propio INDEC, 7 de cada 10 adultos mayores en la Argentina son pobres, donde este año han visto reducidos sus ingresos. Este gobierno quiere avalar este verdadero robo y este verdadero ajuste a los jubilados. Y quiero también remarcarlo porque más allá que se haya dicho y muchas veces aquí en este recinto, el incumplimiento que hizo de la palabra el Presidente de la Nación. Porque yo recuerdo cuando en la campaña electoral se llenaba la boca hablando de los jubilados. Y decía que una de sus principales promesas electorales era casualmente que cuando asumiera el 10 de diciembre iba a aumentar el 20% de las jubilaciones. No cumplió, los estafó a los jubilados y los sigue estafando ahora, de esta manera y con esta ley. Decía también que las LELIC iban a dejar supuestamente estar al servicio de la banca financiera y que iban a estar al servicio de los jubilados. Nada de eso hizo. Otra estafa más a los jubilados por parte del Presidente y por parte del Gobierno Nacional. A los 20 días solamente de haber asumido, tratamos aquí, enviado por el Poder Ejecutivo, la Ley de Emergencia Económica y Previsional, donde ni más ni menos suspendieron la movilidad jubilatoria. Y donde a partir de allí, esa ley establecía que en un plazo de 6 meses una nueva comisión bicameral tenía que dar una nueva fórmula. Bueno, aquí ya se ha dicho, trabajó esa comisión bicameral y no 6 meses, un año. Y no sirvió de nada, absolutamente al vicio, porque cuando vino el staff del Fondo Monetario Internacional, ahí el Gobierno Nacional anunció esta nueva fórmula, que es ni más ni menos el ajuste que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, lo que hemos visto este año, señor Presidente, es una estafa a los jubilados que todos y cada uno, entre 1.000 y 18.000, cada uno por cada mes, le ha cedido el Estado Nacional. 100.000 millones de pesos que tendrían que estar en los bolsillos de los jubilados para que hubieran tenido dignidad en su alimentación, en su vestimenta, en sus medicamentos, en hacer frente a todo lo que ha sucedido en relación al COVID. Y no fue así, fueron al parar a las arcas del Estado Nacional. Y no solamente lo estamos diciendo aquí, diputados de la oposición, lo ha dicho la Justicia, lo ha dicho la Corte Suprema en el fallo badaro, que la movilidad jubilatoria tiene que ser plena. Lo ha dicho la Justicia Federal recientemente, la Justicia Federal en el caso de Paraná, en el caso de Salta, el fallo Cabrera, el fallo Caliba, que casualmente declara inconstitucionales estos aumentos por decreto porque son confiscatorios para justamente los que menos tienen, los que más sufren, que son los jubilados. Y como si esto fuera poco, señor Presidente, quieren avanzar hoy con una ley que quita de la fórmula uno de los componentes lamentablemente más importantes que tiene la economía argentina, que es la inflación. Hace 70 años que tenemos que convivir con la inflación. Y desde hace 20 años que tenemos inflación que supera los dos dígitos. Y a este gobierno se le ocurre casualmente sacar la inflación para que estén atadas las jubilaciones y la movilidad jubilatoria esté atada a la recaudación que viene en baja y a los salarios que vienen en baja. Entonces yo me pregunto, señor Presidente, ¿a dónde está la CGT? ¿A dónde está la CTA? ¿A dónde están los gremialistas y los sindicalistas que cuando vinieron acá hace 3 años nos tiraron 17 toneladas de piedra? No nos dejaban entrar al recinto. Estaba toda la oposición afuera, violentamente. ¿A dónde están ahora los gremialistas y los sindicalistas que no se los escucha ninguno? Por eso, señor Presidente, para cumplir con el tiempo le digo que no vamos a avalar este atropello a los jubilados. No vamos a votar a favor de esta ley. Siempre vamos a proteger a los que menos tienen y a los que más lo necesitan, que son los jubilados en la Argentina, que no son solamente los que cobran sus jubilaciones, sino que son los que cobran las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares, la AUH, la pensión universal para el adulto mayor, la pensión honorífica de los veteranos de guerra. Casi el 50% de los argentinos, casi 20 millones de argentinos cobran estas asignaciones. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Mestre. Gracias, Diputado Mestre. Gracias.